UFO, Expediente Latinoamérica Vamos hacia adentro Exactamente Si ustedes ven a la parte derecha de la pantalla Ahí va Ahí está entrando una luz Muchos dicen que son ovnis Yo creo que no son ovnis Me quedan mirando ustedes, ¿no? Yo digo que son sonda ¿Qué es? Una sonda, como los tic tac que estuvieron persiguiendo los aviones F-Raptor 22 Ahora en Canadá, Estados Unidos Son sondas, no son tripuladas Ok Aparte de eso, vamos a ir con la segunda Vamos con el otro video Señor productor, por favor Esta es otra Pero este es de otros tiempos De hace como unos dos años atrás Ok En el Popocatépetl Y date cuenta por donde entran ¿Ves que hay un patrón? Entran por el lado derecho Derecho Y también es sonda, no es tripulado Claro, son sonda Y ahora vamos con el tercero Esto es antiguo, esto es de la época de los 90 Cuando también había mucho este tipo de apariciones Exacto ¿Qué patrón tenemos? El mismo Derecha Que entran por donde mismo Por el lado Eso lo descubrí la semana pasada yo ¿Y eso qué puede decirnos? Que hay una brecha Hay una brecha Una brecha Hay como una carretera Ok ¿Pero quién nos manda? ¿De dónde viene? Pueden venir de otra dimensión ¿Ya? Pueden venir de otra dimensión O pueden venir de otro Nos están protegiendo quizás Oye, pero qué interesante eso que dices Porque es una brecha Si te das cuenta, mira O sea, que dices que es como una carretera Y es el mismo patrón siempre Es una carretera siempre, mira ¿Ves? Mira Ahí entra Y siempre por la derecha ¿Qué te parece si vamos a ver los tres videos juntos Para entenderlo mejor? Perfecto Perfecto, claro Que también nos escriba ahí la gente Ahí están Diferentes años ¿Ves? Pero es lo mismo Pero es lo mismo El mismo comportamiento Claro, exactamente Hugo, para quienes no estamos relacionados ¿Nos puedes explicar nuevamente lo que es una sonda? O sea, que no está tripulado O sea, es nada más como un aparato Es como un dron Ah, ok Es un dron Ok Es un dron no tripulado Y generalmente son del tamaño de como de unos 10 metros, 9 a 10 metros Wow Ah, ok Y son ovalados o redondos como esferas Ok Te digo este tema de los ovnis porque muchos colegas han dicho que son Lo último que salió en las redes sociales es que son... que es un portal que hay Ok No dijeron que había una brecha Dijeron que había un portal donde entraban estos objetos no identificados Pero yo en lo personal creo que son... son sondas que entran para mitigar la actividad de estos colosos Pero no solamente acá en Puebla, sino que... no solamente acá en México, en Puebla, sino que en todas partes del mundo Creo que incluso esto es muy alentador, ¿no? Claro Esto se ha visto en otros volcanes Sí, claro El mismo comportamiento Exactamente, exactamente Y también por la derecha La próxima vez te vamos a traer de otros... de otros volcanes Te vamos a traer material de otros volcanes Pero yo creo que es eso lo que está pasando En lo personal Yo puedo estar equivocado Pero según lo que yo analicé Porque cada vez que ellos... cada vez que hay actividad Sí Aparecen estos... estas sondas entran Lo que pasó ahora Debería de haber hecho erupción el volcán En realidad Porque hubo ceniza Con toda la actividad que hubo Debería de haber hecho erupción Y siempre como que va a hacer erupción Y se calma Entran estas sondas y se calma Hugo, te agradecemos muchísimo Porque creo que nos dejas, mira Un poco así con ganas de saber más Y no solo de este De muchísimos otros temas Que nos puedes compartir Y que incluso también la gente puede ser parte de esto ¿No? Escribiéndonos Pasándote algunos videos Para poder ir sumando este tipo de investigación Muchísimas gracias Y bienvenido Oye, yo ya quiero empezar a leer el libro Mira, ya está la puja le quité ¿No? Yo ya... Vamos a abrir un portal Sí, sí Ahora en un momento más se los... Se los dedico